El gobernador departamental de Lloro, licenciado Juan Carlos Molina, llega al Instituto Francisco Javier Mejía para realizar su enrolamiento de la nueva tarjeta de identidad. Hemos venido en compañía del diputado Milton Puerto Seguera y dirigencia del Partido Nacional de Honduras para poder ver si hoy tenemos la oportunidad de poder enrolarnos aquí ya en la instalación del Instituto Francisco Javier Mejía. Lo importante es que la ciudadanía tiene que saber que la nueva sedulación ya se aperturó. Tenemos que buscarla todos, especialmente aquellos jóvenes que tienen 16 años, que cumplen 17 en este año y que incluso van a cumplir los 18 antes de las elecciones generales del próximo año. Ellos pueden también venir a buscar su identidad. El que tengan en las aldeas, en los centros de votación, espera que este equipo del Registro General de las Personas va a tener una movilidad por todos los centros de votación. Es decir, va a llegar a todas las escuelas, a los lugares donde hay centro de votación para que pueda hacer este mismo trabajo que está haciéndose aquí en Mejía. Va a ir a cada comunidad, que eso es muy importante. Por lo tanto, es una actividad que está dentro de esta pandemia y le pedimos a cada persona que venía a enrolarse, tiene que venir estrictamente con todas sus medidas de bioseguridad, porque eso es muy importante, guardar los distanciamientos y esperar el turno que le toque para que pueda enrolarse y pueda estar en el nuevo proceso de su nueva tarjeta de identidad, que va a ser de mucha utilidad, no solamente para las elecciones, no solamente para votar, sino para una cantidad de trámites, los trámites que toda persona natural hace y que en algún momento oportuno se dará por invalidada la tarjeta anterior que es la que tenemos en este momento. También ha hecho acto de presencia el diputado Milton Puerto para realizar el mismo proceso. Muchas gracias, yo quiero esta mañana invitar a la población de Olanchito para que iniciemos el trámite de enrolamiento. Creo que han visto por los medios nacionales que empezó ya el trámite de adquirir la nueva tarjeta de identidad y es para toda la población y para hacer todos sus trámites. Así es que apúrese, ahorita en el Francisco J. Mejía está un poco vacío, ya cuando esto esté terminando va a estar más aglomerado. Sé que la situación de la pandemia nos tiene incómodos o inquietos como para poder movilizarnos. Sin embargo, el proceso sigue y la vida sigue. Con todas las medidas de bioseguridad puede usted desplazarse esta semana al Instituto Francisco J. Mejía y hacer su procedimiento para que a posterior, una vez que cierre la plataforma el 30 de septiembre, pueda venirle la tarjeta de identidad en 30 días. Aprovecho para manifestar que también pueden venir los jóvenes que cumplen 18 años hasta en noviembre del próximo año. O sea que una persona que tiene 16 años y cumple 17 en agosto o en septiembre puede venir a hacer su trámite y cuando adquiera sus 18 años le va a entregar e identifiquete su tarjeta de identidad. La tarjeta de identidad sirve para ir a hacer el trámite del banco, sirve para ir a trabajar, sirve para todo y también para ejercer sufragio como ciudadano. Con imágenes de Darío Valle, Jocelyn Oybela, Noticias Canal 23.